Gracias, Giselle Barreira, son las 10 de la noche con 10 minutos, 17 grados centígrados y le mandamos un caluroso abrazo al Cuerpo de Bomberos que este miércoles 29 de diciembre pues está cumpliendo sus primeros 40 años de operación en la capital aquí del estado. Telesaltillo logró hablar con uno de los apagafuegos fundadores de esta honorable corporación y bueno, pues les mandamos un abrazo y vamos a ver lo que nos platicó. 40 años han pasado desde que Juan Francisco Hernández Cázares ingresó al Cuerpo de Bomberos. Él fue uno de los fundadores de la corporación en Saltillo. Hubo una convocatoria que lanzó el municipio para formar parte del Cuerpo de Bomberos y yo fui uno de los primeros en inscribirme y hacer el curso básico y aquí estoy. En estos años ha visto crecer el municipio y la corporación. Ha atendido toda clase de emergencias, incluso ha prestado apoyo en otras ciudades y estados. Por ejemplo, en el 85 fuimos un grupo de bomberos de Saltillo a participar en labores de búsqueda y rescate en la Ciudad de México en el terremoto del 85, específicamente en el Hospital Juárez y la unidad habitacional de Tlatelolto. Recordó que a las 11 de la mañana de 1981 se instauró el Cuerpo de Bomberos de Saltillo y a las 2 de la tarde se prestó el primer servicio en un accidente de tránsito. Desde ese entonces el Cuerpo de Bomberos ha crecido, son más los elementos y estaciones. De la primera academia de bomberos que capacitaron en aquel entonces a 30 elementos que fueron los fundadores de este departamento que hoy se consolida como uno de los departamentos de bomberos mejor equipados y más fuertes del país. Indicó Alberto Neira Bielma, director de Protección Civil y Bomberos de Ciudad de Saltillo. Actualmente se compone de 128 elementos de bomberos, tenientes, capitanes, personal administrativo y mecánico, distribuidos en cinco estaciones y una escuela. Para conmemorar el aniversario número 40, el personal se reunió este miércoles en la primera estación que entró en funciones, ubicada en el Boulevard Isidro López-Certuche. Con imágenes de Miguel Osorio para Telezócalo, Diana Martínez.